Piérdete conmigo, piérdete en mis brazos, hazme en tu alma unido, y juntemos nuestros labios con nuestros cuerpos unidos, vivamos ese abrazo para poder sentirnos, con este amor intacto que nunca se ha perdido, hagamos del ocaso la luz de un buen destino, haciendo enredaderas tu cuerpo con el mío, piérdete en mis brazos a la vera del camino, que caiga de lo alto mi bendición contigo, que hable en nuestros labios lo mucho que sentimos, alma y piel enamorada, y yo siempre contigo, que se unan nuestros lazos para sentir lo mismo, yo siempre entre tus brazos, y tú mi amor furtivo, tú piérdete en mis brazos, aquí siempre conmigo, que el beso apasionado nos haga remolino, tomemos del encanto la forma en que dormimos, y que hable hoy la aurora, que junto amanecimos, reunamos esa esencia de todo lo vivido, que la fragancia pura, perfume nuestro nido, piérdete en mis brazos con este amor divino, que en todo tu regazo, aún sea yo contigo, piérdete en mis brazos y piérdeme contigo, que giman esos labios tan cerca de los míos, que cada día un te amo florezca en nuestro nido, y sea un jardín tu cuerpo para perfumar el mío. Autora Isabel Pérez Chablé.